Amostli, que significa Amostli? Amostli, no, Amostli, no Amostli, Amos con CH, es el nombre del estaño, más el sufijo YO, que en este caso indica una relación de posesión, más el sufijo TIA, que lo convierte en verbo, nos da origen a la palabra AMOSCHOTIA, eufonizada como? AMOSCHOTIA, bien? Insisto, y esto para ti no es necesario eufonizar en este caso, estamos hablando de combinaciones semi-eufónicas, por lo tanto tolerables, pero si van a hablar fino o escribir, entonces si se eufoniza, bien? Si, o sea ellos cubrían metales con estaño? Estañar, obvio, claro, estañar, soldar y esas cosas, claro, yo creo que de ellas el paleotígico se soldaba, no sabía esa historia? Si, si, de hecho, de maneras muy primitivas, te voy a decir, pero muy eficientes también, y daban productos bastante bien elaborados, desde hace miles de años, existe la técnica de soldar con una cosa caliente, y polvo de metales, y hubo ciertas soldaduras acá en América, que todavía ni se sabe como las hacían, por ejemplo, la soldadura de plata y oro, es bien compleja, y yo recuerdo varias piezas que tienen soldadura de plata y oro. Si, había varias maneras, si es de metales nobles, como oro y plata, se hacía de otra forma, no, pero no con pila voltaica, eso se hacía con químicos, con ácidos. Por ejemplo, tú tienes una aleación muy baja de oro, digamos, era lo usual, haces un objeto con esa aleación, no se ve que es de oro, pero deja alguna semana en una pila de ácido para que vea lo que pasa, ves, entonces te queda cubierto de oro, pero no es una pátina como cuando se usa electricidad, es parte de la misma masa. Este, bueno, fíjense que las combinaciones antiaufónicas o desagradables se forman por sonidos que de plano hay que euforizar, no se pueden mantener esos sonidos. Le puse un caso clásico, traneloa o mezclar, más el sufijo yotl, para hablar de el brose, se dice tranelotl, nunca tranel yotl, así que la combinación L y griega simplemente no se admite, tranelotl, como yotl, ves, no es yotl, yotl, no, yotl, estiras esa aleación. ¿Alguna cuestión? ¿Algún ejemplo que quieran usar? Seguimos. La euforización es un fenómeno circunstancial, ¿qué significa esto? Pues que cambia, ¿no? La regla seguido según lo que... No, la regla es la misma, es un fenómeno determinado por las circunstancias, por ejemplo, tienes dos palabras que de por sí no llevan eufonización, pero si da la circunstancia que las tienes que unir, entonces la aplicas, ves, es decir, es un fenómeno que depende de las circunstancias en que tú uses la palabra, las palabras de una eufonización no necesariamente son eufónicas por sí, ves, es decir, la eufonización se aplica en determinadas combinaciones, y las combinaciones son circunstanciales, nunca se aplica en una palabra simple, nunca. Seguimos. No modifica el significado de los términos en absoluto, por lo tanto, no es una característica que convierta una raíz en otra, es la misma raíz, lo que está cambiando es el sonido de esa raíz. Por lo tanto, en este caso, ustedes se dan cuenta que es necesario insistir en la diferencia entre una raíz y un radical. La raíz es la forma teórica, ese sonido puro, teórico, y el radical es lo resultante, que por lo general es igual que la raíz, pero cuando hay eufonización cambia el sonido. Pues bien, este, por ejemplo, el título huasteca, ¿qué quiere decir? Pues yo, a ver, yo que posee, fíjense que, y aquí viene una regla que es un poco más compleja, es una eufonización por interpolado. ¿La distingues? ¿Distingues algo raro ahí? A ver, a ver, ¿cuál es la palabra para falda? Cue. Cueitl. Si le quitamos el sufijo, ¿qué queda? Cuei. Cuei, o apopopado, cuei. Pero si le añades esto, entonces esa I se te transforma en ese H. Y eso se llama, esa I, de hecho es un interpolado, te voy a decir, no es propia de la raíz, la raíz es esta cueita. Esa I, es un interpolado. Es como maí, la raíz es ma, no maí. Y esa I es interpolado, más bien se transforma en ese H en determinadas circunstancias, eso lo vamos a ver dentro de dos lecciones. Por supuesto que, cuesteca es el origen de la palabra huasteca. Es una deformación. Ahora bien, en náhuatl clásico se decía cuecho, no cuello, sino cuecho. Está alfonizado. Y más que el título de un pueblo, entonces hay que decirlo elegante, sí. Pero, ¿por qué es una deformación si la huasteca es una zona con muchos árboles y todo, y vegetación? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra, la falda con la zona? Que los varones usaban falda y eso llamaba mucho la atención a los demás, y obviamente eso es lo que le dio título entre los demás. ¿Quién sabe cómo se llamaban a sí mismos? Pero los demás les llamaban a los que tienen falda. Obvio. La eufonización no se aplica en forma mecánica, esto es muy importante. La eufonización a su vez tiene una regla superior, y es que si la palabra resulta oscura, si el significado se confunde con otra palabra, entonces ya no se aplica. Más vale pronunciar cacofónicamente, anti-eufónicamente, que no entender lo que se está diciendo. Solo en ese caso se elimina la eufonía. ¿Existe alguna regla específica en la eufonización o es en función de lo que se entiende? No, hay reglas específicas. De hecho hay tres tipos de eufonización muy diferentes. Una es por contaminación de sonido, otra por supresión de sonido y otra por interpolación de otro sonido, que no tiene nada que ver con los radicales participantes. Hay reglas muy específicas, esas vamos a ver. Pero estas reglas están subordinadas a que se entienda bien el producto. Puede dar la casualidad de que ese producto al eufonizar no se parezca a otra palabra, y en ese caso ya no se va a eufonizar. Y eso lo vamos a ver tras de unos ejemplos. No hay que confundir los cambios provocados por eufonía con los que son producto de reglas gramaticales o del margen de variabilidad en el caso de las consonantes aspiradas. Las consonantes aspiradas en agua son muy interesantes porque unas se transforman en otras. Puedes ir desde la S hasta la CH con la misma raíz todavía. Esa es variabilidad intrínseca de ese tipo de consonantes y no tiene nada que ver con eufonización. Y tampoco tiene que ver con la eufonización casos de reglas gramaticales. Bien, así que si el sonido cambia porque introduce una regla gramatical, no. Eso no es eufonización. O se introduce, digamos, un interfijo o un afijo. Eso no es eufonización, obviamente. Estás introduciendo algo ahí. Por ejemplo, los siguientes casos no son eufónicos. El pasivo de mati es macho. ¿En qué se transformó la T? En CH. En CH. En CH. Es decir, esta CH no es una instrucción. Es una transformación de la T. Producto de un pasivo. Y esto no es eufónico. Puesto que la palabra mato no sería anti-eufónica. Es simplemente una regla de transformación. Una regla más gramatical. Y también no es eufónico porque esta palabra es simple. No es producto de la composición. ¿Sí? ¿No sería agregante de terminación L o? L o en algunos casos. Pero específicamente por eso... No, no. En este verbo no. En este verbo no. Por eso se lo puse. Generalmente es la terminación O o L o para los pasivos. Pero en este caso la terminación O transforma la T. Pero ya no por eufonía, sino por regla gramatical. Por ejemplo, quick cat más E. ¿Eso cómo te daría en teoría? Pues cae. Pero la verdad es que no se pronunciaba así. Hay un cambio en el sonido de la palabra. Se dice quick que no es eufónico. Aquí no hay una combinación de palabras. ¿Bien? Es simplemente una característica de la lengua. Nessi, por ejemplo. Esta S de Nessi que también significa nacer y demás. Se transforma en SH cuando le añades O. ¿Bien? Y eso es variación intrínseca de... Son los tres ejemplos que les puse. De las consonantes aspiradas. Leofonía por adopción. ¿Qué quiere decir adopción? Adopción de sonido. Es decir, un sonido adopta otro. ¿Qué tal? ¿No trajiste aquello hoy? ¡Ah, qué bien! Este... Fíjense que la autorización les decía es por adopción, por elisión. ¿Qué quiere decir elisión? El... Supresión de algo. Y por interpolación. Es muy obvio. La adopción consiste en que un fonema es modificado por su vecino. Este fenómeno puede ser de dos tipos. Es progresivo cuando el primer fonema de la raíz siguiente adopta el sonido del último fonema de la raíz anterior. El radical anterior dicho. ¿Bien? Es decir, ese radical se impone en el siguiente. Por lo tanto, hay una progresión de sonido. El sonido sigue adelante. El regresivo... A ver dónde estamos. Cuando el último fonema de la raíz anterior mimetiza O. Se transforma en el primero de la raíz siguiente. Y el siguiente entonces retrocede. ¿Bien? Se aplica por adelantado. Ejemplo de progresión. Mawisli más yo. Se convierte en mawiso. ¿Qué fonema cambió? La i de yo. Es decir, primero del segundo término. El segundo elemento. No se puede decir mawisyo. Pero para nada. Mawiso en este caso. Honorable. Adopción regresiva, por ejemplo, es cuando Ken, como más Sanel, al menos, produce que Sanel. En este caso, ¿qué fonema cambió? La n de la primera raíz. Hubo una regresión. Una imposición retroactiva de sonido. Esto se llama adopción de sonido o contaminación también. Este... Nada de Ken Sanel. Pero nada. Es que es Sanel. ¿Bien? A ustedes sí se les hace el sonido, ¿verdad? Ese arrastradito. Es cuestión de agarrar práctica y se te va imponiendo solo casi. Yo prefiero ni pensar mucho en esas reglas porque la mentaliza ya no te sale. Este... ¿Alguna cuestión? Ustedes hay que practicar. 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 Sobre todo leer cosas del siglo XVI. Siglos XVI y XVII que todavía se escribía bien en agua clásica y están eufonizadas las palabras. Bueno. Bueno. ¿Eh? Pues de la serna. De la serna es bueno. Este... Lo de Sagún es muy bueno. El agua de los códices florentinos matrintenses. Este... Olmos. Más bien, la transcripción que hizo el padre Viseo de las cosas de Olmos en agua son pero excelentes. De primer nivel es en agua. Muy bueno es en agua de coloquio de los doce que fue el primer encuentro entre monjes cristianos y de acá es en agua de primera. Y también los poemas o los cantos de los señores. Solo que los cantos de los señores, como es poesía y son estrofas breves, más bien oraciones muy breves, no tienen, generalmente no tienen palabrotas largas. Y luego no se aplica el fenómeno de la eufonización. Pero por ejemplo, en los conjuros nahuales del padre Alecón y los del padre de la serna sí hay palabrotas. Y ahí sí hay mucha infonización. Pues miren. Según su naturaleza la adopción de sonido es adaptativa cuando el sonido cambia para adelantar la disposición labial del sonido que viene. Eso lo vemos en español es una regla que se llama antes de P y B va a N. Aunque la raíz sea con N. Estás haciendo una adaptación de ese sonido para disponer los labios a fin de decir P y B. ¿Sí o no? Estás cambiando el sonido de la raíz. Eso es el único caso en español que yo recuerdo, náhuatlismo común. En el, perdón, en el náhuatl del norte y de la cruz, usan la N antes de P. N antes de P. Mira, si la raíz es con N, se puede. ¿Qué tal? No hay problema con eso. Se puede. Pero en textos antiguos vas a verlo ufonizado y tampoco hay problema. De hecho, trata de decir onpegua, con N. ¿Sabes que no te queda más remedio que transformar esa N en N? Así. A menos que separe la palabra, que separe la sílaba de la palabra. Lo cual no sería propio. Es una cuestión natural de la forma de la lengua de los mamíferos. No tiene nada que ver siquiera con él. Con el náhuatl, con el español. Entonces, también en el náhuatl de P, la N se transforma en M.